Aprenderé a caminar en la oscuridad, aprenderé a respirar sin mirar, a despertarme sin contar con sus palabras, aprenderé a creer, solo en mi propia fuerza sin mirar. Aprenderé a no temblar con cualquier querer, a no muntarle en tu juego también. Aprenderé a vencer sin contar con sus palabras, a recubrar valor, para volver a ser, el piso que vivió sin mirar. Aprenderé a estar sin tu acaricia, a compartir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer sin contar con sus palabras, aprenderé a vivir sin mirar. Aprenderé a vencer sin contar con sus palabras, aprenderé a vivir sin mirar. Ya tendré a compartir como otro corazón, mi gran amor. Siempre llevo en mí Tal vez mañana se cruce mi camino La huella de otro amor Que sienta igual que yo Y mientras tanto Aprender a estar haciendo caricia A como a mí hasta volver a sonreír Aprender a vencer Sin nadie puso de mí Aprender a vivir sin ella Aprender a estar sin tu caricia A como a ti hasta volver a sonreír Aprender a vencer Sin nadie puso de mí Aprender a vivir sin ella Aprender a vencer 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 Sin nadie puso de mí Aprender a vencer Aprender a vencer Aprender a vencer Aprender a vencer Aprender a vivir sin nadie junto a mí Aprender a vivir sin nadie junto a mí Aprender a estar en los mundos sin tus caricias Aprender a vivir sin nadie junto a mí ¡Sumo! Aprender a vivir sin nadie junto a mí 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 Aprender a vivir sin nadie junto a mí